¡Suscríbete al canal! Por el lado izquierdo de Perú en esas clasificatorias Era Trauco, pase largo para Guerrero Ojo, que si está Paolo, Trauco es igual Pero también Marcos López no existía en ese esquema Y hoy existe Y hoy tranquilamente puede ver cómo funciona Porque también si no los pones no sabes cómo van a funcionar Ahora, denme un segundito Vamos a escuchar a Carvalho Me interesa lo que dice Carvalho Porque siempre analizando esta posibilidad de que pueda De que está en capilla Galece Digamos, Carvalho está ahí ¿Habla de eso escuchó? A ver qué dijo A ver qué dijo ¡Suscríbete al canal!